Momento de reírnos porque llegó al stand-up Buenas noches, ¿qué tal? Vengo a dar un consejo a todos los hombres para que tengan cuidado con las mujeres porque no es que sean malas sino que son ladinas Bueno, no todas Sabe mi vieja y mi novia que creo que no vino porque ahí está mi señora y a mí no me gusta mezclar el ganado Ahí es cuando se te arma el quilombo Y con la mujer hay que tener cuidado respeto y mucho, pero mucho miedo porque ella usa métodos perversos para dominarnos y darnos cuenta No sé si ustedes vieron la película esa El origen, de Leonardo DiCaprio donde los ladrones se meten en las cabezas de las personas para robarle mientras duermen Le implantan la idea para que ellas mismas cuando se levanten le den la plata Las mujeres hacen lo mismo con nosotros Nos chorean mientras dormimos De noche te taladra la cabeza Dame plata para la peluquería Dame plata para la peluquería Dame plata para la peluquería Al otro día te levantás La ve y decís amor Creo que tenés que ir a la peluquería Tome bebé vaya Y decís amor y decís que es raro Así cuando vuelve ni se le nota el corte Y lo peor de todo es que no te dejan tocar ni el pelo Ay Dios Y así es con todo De noche sigues Limpia la casa Limpia la casa Limpia la casa Limpia la casa Al otro día te levantás Te ponés de adelantar La agarrás Empezás a barrer Plumeriar Y cuando estás terminando Decís que es raro Nunca habías limpio la casa antes Y se imaginarán que después de un año Ya no es solo limpia la casa Sino limpia el baño Corta el pasto Lleva a los chicos al jardín Un día hasta me fui a hacer un cabado Con tira y cola ¡Durísimo! ¡Ay por Dios! Y pensaba que yo solo la quería poner ¡Qué boludo! Después de la primera noche Ella me cambió Me hizo creer que yo me quería casar Que ya era hora de madurar Y formar una familia Que ya no era más Ese vikingo fiestero Que vivía de fiesta en fiesta Volteándose un montón de miles hermosas Bueno Pero se imaginan Si fuéramos solo hombres Viviríamos todos felices En el Edén Saltando en bola Haciendo concursos de pedos Jugando a la play Sin preocuparte por el motochorro El dólar blue O que te putees Y nos has limpiado los platos Seguramente le díamos Una costilla rota Porque si vos me decís Que era por un kilo de helado Una torta de chocolate Un sándwich de chacho Todo bien Lo que entendemos Lo mejor Pero no La señorita quería la p*** manzana Obviamente que era para romper las bolas Dan Técnicas que fueron perfeccionando con el tiempo Ahora son una máquina insaciable de romperte las bolas Hasta crear un sexto sentido Para saber dónde, cómo y cuándo joder Y si ustedes creen que su señora no es así Espere Tengan paciencia Buenas noches Hasta luego Muchas gracias Duкой a tu Djeto Como ¿Va? Tal Dos T Sicher Dos O